Tal vez me queden pendientes los ocasos y el mar rompiendo de lleno mis talones El sol dorando las pieles con sus rayos, canciones bienes, flechas y corazones Pero jamás habré negado mis latidos o negociado la razón por el auxilio Porque en honor a la verdad no es solo un dicho y el fin le llega a los que viven sin principio Tal vez el tiempo me oxide la destreza y menos Gil me aquieto entre la selva Tal vez no logre escuchar tanta destreza y asuma insomnio el temor a que no vuelvas Pero jamás habré negado mis latidos o negociado la razón por el auxilio Porque en honor a la verdad no es solo un dicho y el fin le llega a los que viven sin principio Tal vez me pierda por siempre en los abismos y no conozca de cerca el paraíso Y el infortunio me arrope con su abrigo y ese sea el precio de haber sido uno mismo Pero jamás habré negado mis latidos o negociado la razón por el auxilio Porque en honor a la verdad no es solo un dicho y el fin le llega a los que viven sin principio O en honor a la verdad no es solo un dicho y el fin le llega a los que viven sin principio Gracias.